Correcto que el jefe de la policía le quitara poder a los mismos policías, porque lo que ellos hicieron, bajo cualquier concepto disciplinario, aplicaron las técnicas que había que hacer. Él hizo eso. Bueno, pues la policía hizo la misma fuerza con que él se agarraba en los cielos. No vi otra cosa que no fuera el esfuerzo de quitarlo de la verga, hacer cumplir una medida para la cual ellos están. Todo el mundo sabe que yo tengo un concepto de que la policía cuando se mete en vaina política, la policía ha defendido gobiernos rastreros y sinvergüenza. Pero en el caso del coronavirus, ahora, en ese caso específico de ese señor, la policía hizo lo que tenía que hacer. Tenía que hacer lo que hizo y llevárselo preso. Porque la policía está en función de hacer respetar algo que va a salvar a mucha gente. Y se ve que este señor es un pobre más oportunista. Son de los malditos pobres oportunistas que al otro día salen con un suéter rojo y ya dan declaraciones de tipo político. Se ve que es un tolete sinvergüenza. Y un sinvergüenza sí. La gente no puede salir a defenderlo. ¿Por qué es pobre? Porque andaba buscando comidita. Coño, pues eso no le da la verdad. La pobreza no te da la verdad. La verdad es un problema universal y que solamente lo posee aquel que realmente es justo. Aquel que realmente, bajo cualquier concepto, está haciendo lo correcto. Pero este señor estaba fuera de hora. El hecho de que él sea pobre, el hecho de que él tenga problemas mentales, en ese momento no es para buscar la asociación de psiquiatría. Vámonos de cuidado que tiene problemas mentales. Hay que buscar la asociación de psiquiatría. No que el hombre acostumbra a darse su palo, a darse su bebida, su bebida. O sea, vamos a buscar un especialista en alcohol para aplicar esa vaina. Lo que ellos hicieron fue lo correcto. Porque era el momento histórico. Era el momento que indicaba qué diablos hacer ahí. O qué querían. Que al tipo lo dejaran abrazado a la verga. Lo dejaran ahí. Lo dejaran por la edad. Porque es un maldito pobre. Porque andaba buscando comida. Entonces, ¿qué mensaje le está dando usted al poco policial que queda haciéndolo correcto? ¿Qué mensaje usted le está dando? Pues dejen esa vaina así. Quiten la cuarentena. Dejen que todo el mundo ande libre. Y que todo el mundo se contagie y se joda. Pero yo no estoy en eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que hombre bueno. Hombre decente. Hombre que aunque son pobres defiende la dignidad humana. No vaina así como ese. Como ese charlatán. Es un viejo charlatán. Que nadie venga ahora a pintarlo como que es uno de los héroes escapados de la revolución de abril. Que ese viejo se escapó de la revolución de abril. Es un tolete de hombre que hay que hacer una etapa. Mentira esa vaina. Es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza ese viejo. Que no me vengan a decir. No, 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 no. Pero mira lo que se atrevió al otro día. Salí. Dando unas declaraciones. Con un suerte rojo. Y hasta lo vi un hombre por debajo de la edad. Por debajo de la edad de 70. Yo creo que ese hombre no llega ni a los 60 y pico. Lo que pasa es que quizás se ha dado una mala vida. Pero no me importa si se ha dado mala vida. Si bebe o no bebe. Andaba fuera del horario. Andaba fuera de lo que debe ser. Y este señor lo que hizo la policía. Correcto. Malo fue el jefe de la policía. Que le quitó poder. A esa patrulla. Ganará. Que cualquier gente diga. Bueno, pues la policía que se vaya a su casa. Permita que la gente siga viviendo de noche. Siga contaminándose. Se contaminen más. Y gente buena. Después estemos jodidos. A mí no me gustaría que un maldito charlatán. Un viejo sinvergüenza. Que no es viejo. Si usted quiere que ande a los 50 y pico. Por una irresponsabilidad de él. Me contaminen a mí. Un hombre con 48 años trabajando duro. Como maestro. Y tengo 60 años y pico. Y solo de magisterio. Tengo 48. Y no me gustaría que este carajo venga. Por una irresponsabilidad de él. Que siga multiplicando la enfermedad. No, eso no es así. Que apliquen lo que tienen que aplicar. Carajo. Y esta vaina de llamarles dictaduras. Llámenlo como usted quiera. Que en ese momento. Lo correcto era. Deprender el jodido viejo. Y hacer lo que hiciera. Y eso. Que si hubo un par de cacazos. Que yo creo que yo no lo vi. Pero era lo correcto. O dar una punchadita. Por una costilla al pasito. Coño. Porque está poniendo en peligro. Está poniendo en peligro a mucha gente. Y el que pone mucha gente en peligro. No tiene la verdad en sus manos. Así de sencillo. O sea que da pena. Que no pude conseguir las imágenes. Para que ustedes tuvieran una idea. Y decirle al jefe de la policía. Responda otra vez. Al jefe de esa patrulla. O es que usted quiere. Que la policía se le vaya a las 5 de la tarde. Y dejar todo el mundo en la calle. Para que se den banquete. Y compliquen lo irresponsable. A gente que no quiere que lo compliquen. Ni que le jodan la salud. Porque han hecho mejores cosas en su vida. Yo soy uno que creo que en mis 67 años. He estado haciendo cosas buenas. Y no quisiera que a la altura de este momento. Un irresponsable siga multiplicando. Lo que ahorita me puede tocar a mí. No, no papá. Y yo además. Mi disciplina yo la tengo. Yo salgo con mi mascarilla. Si voy a entrar a un sitio. Uso guantes. Entonces yo. Usted que quiere realmente hacer de su vida otra vaina. Al carajo usted. Patrulla. Estuvo correcto. Señores. La gente. De Campos Fernández. Me llamaron otra vez. Gente de Inapa. Si en sus manos está. Resolver ese problema. Sabemos que es una sequía. Oigan. Pero uno de ustedes. Tenga la responsabilidad de darle dos horas de agua. Con dos horas y media. Ellos resuelven. Tienen su citerna. Y le cae a la citerna. Hagan algo por un agente. Es un grupo de gente buena que hay ahí. En Campos Fernández. Por favor. Agréguenle esa cuestión. Señores. Sigo creyendo que este país. En manos de los políticos. Tienen poca esperanza. Viendo yo hoy. El cambio de mando. Del alcalde David Collado. Que se ha convertido. En una publicidad. En un marketing. Marketing significa. Que él entiende. Que a puerta de publicidad. 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 Como si se tratara de un champú. El mejor champú. El mejor champú. El mejor champú. Y la gente termina creyéndose. Que ese es el mejor champú. Pero no porque tenga condiciones. Química ese champú. Para ser bueno. Ya yo no creo. Que este muchacho David. David Collado. Con el esfuerzo de marketing. No de ideas. Ni de conceptos. Ni de posiciones. De un ciudadano. Que quiera entregarse a la patria. Yo lo creo. Pero hoy. En la forma en que fue. La alcaldesa. La hija de Hipólito Mejía. Parecía más un modelo. Que un síndico. Que va a resolver. Veo poca esperanza. Esa señora cargaba un cuello. Con una belleza aquí. Y físicamente. Parecía más un modelo. Que lo que le toca. La responsabilidad histórica. Que le toca. De ser síndico. De Santo Domingo. Tengo poca esperanza. En el futuro. De los alcaldes. Y en el futuro. De los reidores. Con excepciones. Y algunas. O algunos. Reidores. Que creo que quizás. Serán otras cosas diferentes. Así que. Hoy. Con esa ceremonia. Que la hija de Hipólito. Parecía más un modelo. Que cualquier otra cosa. Y. También. Hugo Mackenzie. Vendiendo la imagen. Que es la primera mujer. La primera mujer. Alcalde. Aquí está de moda. La primera. Rectora. De la UAS. Mujer. La primera rectora. Por el hecho de tener. Una vulva. Y una teta. Eso no es ideología. Eso no es al principio. Eso no es lo que define. A un ser humano. Es su conducta futura. Vamos a esperar. A ver. No nos vamos a desesperar. Porque la primera mujer. Eso no es el problema. Si hubiese sido así. Todavía debería mencionarse. La mamá de Duarte. La tía y la hermana de Francisco de Rosario Sánchez. O sea que deberían estarse mencionando. Porque ahí sí hubo una conducta. O sea que realmente. Pierdo la esperanza. Pierdo la esperanza. Pierdo la esperanza. Pierdo todo. En que el futuro nuestro. Basado en lo que son los políticos. Que le está tocando. El regreso a lo que van a hacer. No jodimos. No hay esperanza. No es pesimista que soy. Es la conducta. De ellos mismos. Antes de llegar. Que me dice a mí. Qué diablo va a haber. En ese político. En un futuro. Si me equivoco. Qué bueno. Porque así. Sería una equivocación. Al servicio. De mucha gente. Que va a haber.